hola mis amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy me encuentro aquí en lo que la tienda farmacia de cds y les voy a estar compartiendo algunos planes de compra para ustedes para que puedan realizarlos esta semana estas ofertas comenzaron el día 3 y van a terminar el día 9 y les quiero decir esta semana la verdad no se ve tan 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 buena pero acuérdense siempre que todas las ofertas pueden cambiar dependiendo de los cupones de la caja roja que ustedes hayan recibido pueden cambiar pues en sí bastante las ofertas es que yo les voy a compartir algunas ofertas que tengo preparada para ustedes ya ustedes pueden acomodarlas dependiendo de los cupones que ustedes tengan así es que vámonos y bueno mis amigos vamos a comenzar aquí con una oferta en los productos estos no he sacado la cuenta ahorita vamos a ver qué tal nos queda esta promoción porque dice compra 1 1 nos queda con el 50 por ciento descuento están los huggies jumbo los pull ups y los good nights hay varios productos incluidos obviamente el precio va a variar la oferta nos dice también cuando gastamos la cantidad de 30 dólares nos van a dar 10 dólares en un icb la oferta es el límite de una vez por tarjeta entonces aquí pues el precio que tienen los productos en la tienda donde estoy de hecho hay diferentes mira estos del newborn están a 15 79 bueno de los más baratos que hay aquí son estos porque ese también está a 13 99 usted va a sacar su matemática dependiendo de los productos que quiera llevar estos de 13 49 si agarramos compra uno y uno nos queda con el 50 por ciento descuento el otro nos quedaría a 674 entonces en este caso la oferta nos quedaría mejor si agarramos la cantidad de tres paquetes al llevarnos tres paquetes se está haciendo ya el total de 33 dólares con 72 centavos yo para esto tengo un cupón de 5 de descuento en la compra de 30 en productos para beber ahorita se los voy a mostrar y también tenemos cupones que salieron este fin de semana de 250 en la compra de un producto se puedes utilizar la cantidad de tres se estarían rebajando 750 7.50 haciendo el total a pagar 21 un dólar con 22 centavos acuérdense que nos van a dar 10 dólares perdón 21 con 22 21 punto 21 punto 22 menos 10 dólares la oferta queda por 11 22 divididos entre los tres paquetes nos viene quedando por 374 cada uno que se me hace una excelente excelente oferta déjenme les muestro los cupones por aquí permítanme estos son los cupones cupones de 250 en la compra de un producto puedes utilizar tres por eso les digo cinco son siete siete cincuenta y luego yo tengo el cupón este de productos para bebé de 5 de descuento en la compra de 30 en baby care ese cupón aplica también aquí en esta compra así que nos quedan excelente este precio de los productos les voy a presentar una oferta que en los productos estos de el revlon estos productos del revlon están en una transacción que yo pienso que conviene más hacer la oferta aquí que en la tienda de guardias creo yo estos productos nos dice lo siguiente están pues al precio que tengan en su tienda aquí tienen el precio de 4 99 compras uno te van a dar tres dólares en un y civil aparte cuando compras la cantidad de todos bueno el cupón es de dos en dos y nos dice que nos van a dar este y si vi nada más una vez bueno para poder utilizar el cupón se tienen que comprar la cantidad de dos productos entonces al comprar la cantidad de dos productos se nos hace un total de 9 con 98 se utiliza un cupón de dos de descuento en la compra de dos que recibimos este fin de semana al comprar la cantidad o al descontar ese cupón se paga la cantidad de 7 con 98 acuérdense que aquí solamente se recibe un y civil de tres dólares después de recibirlo cada uno de estos productos nos viene quedando por dos dólares con 49 centavos y aquí déjenme les muestro la fotografía del cupón que se va a estar utilizando para esta compra salió este fin de semana bueno enseguida les voy a presentar esta oferta y tratan de sacar su propia matemática dependiendo de los precios que tengan en su tienda a veces hay tiendas que las tienen más caros a veces los tienen más económicos entonces como les digo ahí va a variar esta oferta la oferta lo que nos dice es lo siguiente compra la cantidad de cuatro productos te van a dar un y si vi de 8 dólares y la oferta está compra uno y uno nos queda con el 50 por ciento descuento el límite de una vez por tarjeta no sé si ya lo había dicho y el cupón de cuatro en dos entonces como aquí tienen el precio de 9.99 se van a agarrar la cantidad de cuatro paquetes al agarrar la cantidad de cuatro paquetes se nos hace un total por esos productos de la cantidad de 29 con 97 para estos se van a estar utilizando los siguientes cupones permítanme se los muestro tenemos cupón que se recibió este fin de semana de cuatro en dos como estamos llevando cuatro paquetes se van a utilizar la cantidad de dos y se rebaja 8 dólares yo personalmente tengo este cupón de la caja roja de 4 de descuento en la compra de 25 que voy a estar utilizando entonces serían ahí otros cuatro dólares adicionales de descuento después de rebajar los 8 menos los 4 por esta compra se paga la cantidad de 17 con 97 acuérdense que el anuncio decía que nos van a dar 8 dólares en icv queda la oferta por 9 con 97 divididos entre los cuatro productos que viene quedando a 2 49 cada uno de ellos bueno mis amigos les voy a presentar aquí otra oferta que si ustedes tienen los productos o más bien los cupones adecuados pues esta oferta les puede quedar buena tenemos los productos del tai están incluidos de hecho el tai pad y el tai líquido puedes llevarte uno y uno hay o te puedes llevar los dos del mismo lo que tú quieras hacer para eso tenemos cupones digitales también la oferta nos dice compra la cantidad de todos te van a dar 5 dólares en un icv están a 12 99 bueno agregando dos de estos a 12 99 si quieren si les gusta más el y que lo pueden hacer así se hace un total de la cantidad de 25 con 98 si no tienes ningún cupón de la caja roja pues estarías utilizando un cupón de papel para este y un cupón digitales supone salieron en el libro del png ahorita se los muestro se rebajarían 6 dólares en cupones sin ningún cupón te toca pagar la cantidad de 19 con 98 nos van a dar 5 dólares en un icv haciendo la oferta 14 con 98 divididos entre los dos productos a 7 49 cada uno pero si aquí tú tienes un cupón de los que estuvieron dando la semana pasada o esta semana si tuvieron uno también de casta 25 y te rebajan 5 en tu compra de productos del time puedes utilizar ese cupón menos los cupones digitales te tocaría pagar la cantidad de 14 con 98 te van a dar 5 dólares en un icv haciendo cantidad de 9 con 98 por esos productos divididos entre 2 a 4 99 cada uno que obviamente y pues ya nos cambia totalmente a la compra pero pues hay que tener esos cupones y los cupones que se utilizarían si te quieres llevar uno de cada uno puedes utilizar de los del png así o los puedes utilizar digitales o si te quieres llevar la combinación como yo la tengo aquí puedes utilizar uno de papel y uno digital bueno les quería presentar esta oferta pero lamentablemente aquí no hay producto nada más están estos grandotes pero para que se den una idea la oferta dice compra dos te van a estar dando bueno a dos por siete compra dos te van a dar dos dólares en un icv bueno aquí vamos a agarrar dos productos de esos para esos este fin de semana salió cupón de tres de descuento en la compra de dos se utiliza el cupón ese entonces al final lo que es lo que vendrías pagando en la tienda pagarías la cantidad de cuatro dólares te van a dar dos dólares en un icv te quedan a dos dólares o a un dólar cada producto les quiero presentar esta oferta también de los productos de la cofort de hechos de leucerin también están incluidos para esta oferta dice gasta la cantidad de 20 te van a dar 10 dólares en un icv límite de una vez por tarjeta entonces aquí de los productos más económicos que hay de leucerin serían como este a esa no le tomé foto del cupón pero viene ahí abajo también 11 29 bueno yo había sacado la matemática con ese de 11 49 entonces déjeme le pasó la cuenta usted puede comprar lo que usted acuérdese que solamente son ideas de compra al comprar la cantidad de dos se nos hace un total de 22 con 98 para estos productos salieron cupones este fin de semana de dos dólares se van a utilizar la cantidad de dos rebajando cuatro dólares en cupones también para eso déjeme revisar de cuánto es el valor del cupón que recibí es de 4 en 20 entonces aplicaría este cupón también aquí y el cupón es este hay otro trabajo de este que este aplica para los productos de bebé también hay otro trabajo de este que aplica para este dice o esta palabra que nada más que no les saque captura de pantalla en caso que aquí encontrarás dos si te quieres llevar dos entonces rebajando los cuatro dólares también de ese cupón de la caja roja de crema toca pagar por esta oferta la cantidad de 14 con 98 nos van a dar 10 dólares en un ICB esta oferta al final queda por 4 con 98 divididos entre 2 a 2 49 cada producto y bueno mis amigos pues esto ha sido todo por este vídeo como les comentaba no hay muchas muchas ofertas pero si pueden aprovechar aprovechen en lo que se puede ustedes saben que los precios van para arriba cada vez más y pues lo que podamos ahorrar hay que tratar de sacarle provecho que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós y